Ay, ya llegaron los guarnacos. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Al Salvador todo el mundo lo conoce. Salimos a joder después de las doce. Esto es pa' las bichas, pa' que se lo gocen. Saquen sus banderas, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Saquen sus banderas, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ay, me gustan salvadoreños y dominicanos. Otras de Cuba, también colombianos. Soy salvadoreño, esta es mi bandera. Yo la levanto aquí donde sea. Azul y blanco corren mis venas. Soy Yuzulu, también venido a la caldera. Soy salvadoreño, esta es mi bandera. Yo la levanto aquí donde sea. Azul y blanco corren mis venas. Soy Yuzulu, también venido a la caldera. Soy Yuzulu, también venido a la caldera. Soy Yuzulu, también venido a la caldera. Gracias.